Con el cambio de gobierno empezamos a trabajar nosotros aquí. ¿Con el qué? Con el cambio de gobierno. Oh, ya, ya. O sea, el partido que estaba la vez pasada, el partido nacional, 8 años estuvo. Bueno, ahorita hay un partido liberal aquí. Vieron chambas aquí. Qué bueno. Hasta chambas, hay que arruñar un bal en política, bueno. No hay nada gratis en la vida, bueno. Hasta para vivir hay que pagar impuestos. Sí. No hay nada gratis en la vida. No hay nada gratis en la vida. No hay nada gratis en la vida. ¿Y no se puede ir usted para ir a ver si está bien? ¿A dónde? Para allá. Sí puede irme, pero usted debe quedar aquí. Pues ya después sube y se viene otra vez del otro. Ahí es posible, ¿verdad? Porque no ha podido salir. Es que hay un caminito de ahí. El camino de la rampa así para arriba a caer a la... ¿A la primera? Pero como de la primera a la tercera, usted es arquití. ¿A la primera a la tercera a la tercera a la tercera a la tercera? ¿A la tercera a la tercera a la tercera a la tercera? Gracias. Gracias. ¿Y dónde van a quedar? ¿Se engracia van a quedar ahí? Todavía no sabemos. Aquí es la campaña de teles. Ahorita viene. Hasta el día pasado. ¿Es él? Es él. Yo pensaba que se iba... Ajá, y voy a regresar otra vez. Aquí en la campaña de teles es usted. Hay un hotel cinco estrellas con piscina y todo. Cabañas. Es que nosotros nos tenemos que ir de vuelta para Teosigal. ¿Hoy mismo? No, pero... Anda gente también que no... Que ellos viven acá en Chihuatepec. Ah, en Chihuatepec. En la casa del chicharrón. Ahí está en la casa del chicharrón. Sí. ¿Qué tal la vida en la ciudad? ¿Es bonita? Sí. Para ustedes es bonita. Nosotros estamos más afectados en este ambiente. O sea, ustedes... El estudio, el trabajo... Sí. Sí. Aunque sí disfrutan cuando vienen aquí, disfrutan de... De la tranquilidad. Sí. Porque la ciudad de... Tanto carro... Ruidoso. Música. De todo un poco. ¿Qué le pasaba, copio? ¿Eh? ¿Qué le pasaba? Mira que ya perdido el dron. El viejo caído del dron. ¿Abajo? Sí. ¿Y le haces? Sí. Sí. Todo hasta el vicealcálido andaba buscando. Pero yo andaba bien abajo. Yo me regreso. Ella venía por ahí. Me fui duraciando. Ay, yo está por acá. Déme un cuento, sí. Déjame que hallar un derecho, mía. Está mejor. Este es más a chollar, compa. Pero le voy a dar un esto. Déme no. No se preocupe. Que se le cholla mucho. No. Este es este. Este es el suyo. Este es mío. le digo a los chavales que le tengo un infarto le digo a los chavales de la rampa va a quedar tan temblando ahí no lo podemos ir a auxiliar se va a ir, se va a ir sola hijo pues tiramos sola a la niña que vaya sola ahí la vi en el tramo que va a quedar no se queda no se queda no se queda ¿y dónde está mi mamá? allá, sí, ella se fue subiendo te diré que también se había bajado ¿todavía es allá? sí primero que se había bajado abajo también a buscar el tramo que se queda arriba fue quebraba dos alentías ¿sólo usted, usted de esa hija de ella tiene algo así? ¿mánde? ¿tiene más hermanos, usted? sí, el niño que se quedaba allá el que iba a venir pero le dio miedo bueno, niña ahorita la vamos a tirar hasta no es que la cámara no estaba grabando no estaba grabando la cámara no estaba grabando le tomaron foto no, ahorita sí la cámara no estaba grabando ¿llegó? ¿llegó? ahí llegó, ¿verdad? yo decía que me iba a llevar bueno voy y voy a estar yo le voy a dar un poquito de video ¿verdad? ¿verdad? siguiente yo le voy a dar un poquito, ¿verdad? yo le voy a dar un poquito, ¿verdad? yo le voy a dar un poquito 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 Párseme aquí, no mucho te esperamos para lo rápido que venimos Vamos aquí para abajo Si le domina el casco, ya lo puede quitar y lo puede llevar en la mano ¿El qué? Si le domina el casco, ya lo puede quitar Sí, se lo quito aquí Bueno, lo puedo llevar yo por si... Agárralo Se va grabando, puede pararlo No, 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 no No, 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 no